¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Belita, bienvenidos a mi canal. Por si eres nuevo, no se te olvido suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas ver todos estos videos. Chicos, en este video les voy a enseñar cómo rasurarte, instrumentos especiales o algunos tips para que se les haga más fácil esta experiencia. Así que vamos a comenzar. Para que tengan la mejor experiencia de su vida al rasurarse, traten de exfoliar su piel primero. Pero si van a ser sus piernas y sus axilas o el área del bikini, traten de exfoliar el área primero para que eliminen las células muertas y alcance el vellito a agarrar, arrancar, romper, no sé, más el vellito. Y su piel se va a ver mucho más suavecita, mucho más lisa. Y hay muchos tipos de exfoliaciones que pueden hacer. Yo les recomiendo aceite de coco con azúcar o azúcar morena. Esa es una de mis exfoliaciones favoritas porque huele aparte muy rico. Y exfoliarse, hagan un trastecito chiquito y ya después lo aplican en sus axilas, en el área del bikini y en toda su pierna. O solamente el área que van a rasurar. Y les juro que con esto su piel va a quedar hermosa y muy, aparte de hidratada, va a quedar muy suavecita. Y así ya no se van a cortar tanto con estas cosas. Traten de usar un rastrillo que tenga de 3 a 4 navajas. Esta tiene 5. Normalmente las de hombres tienen de 4 a 5 rastrillos. Así que no, la verdad que no hay ninguna diferencia de hombre a mujer. La única diferencia a veces en las mujeres es que te dan una con plaquitas aquí como de, no sé, para hacer la experiencia más suave. La verdad es la misma cosa. Creo que sí funciona poquito que no te raspe. Pero exfoliándote, la verdad es que no necesitas esta cosa. Puedes usar de hombre. Yo antes usaba de hombre y la verdad que funciona muy, muy bien. Traten de usar su rastrillo solamente para ustedes. Por favor, no lo vayan a compartir con absolutamente nadie. Pónganle su nombre y no usar. O apártalo en una canastita para que nadie lo use también. Y este, ya, procuren... Ups, ahí se me salió mi... Mira esta. So, ya, procuren usar nada más. Un rastrillo para ustedes. Y recuerden de cambiarlo cada dos o tres meses. Este, a veces es bueno usar este tipo de productos que son cositas especiales para to shave, para rasurarse. Este, huelen muy rico. Pero, este, casi trato yo de fomentar cosas naturales y tratar de no usar tantas cosas con tantos químicos. Simplemente porque es mucho mejor para tu piel y no absorbe tanta cochinada. Así que pueden usar aceite de coco o quizá acondicionador. Este, ya sé que les hablo de los químicos. Pero bueno, si se quieren ir por algo muy natural, usen aceite de coco y déjenlo un ratito para que se absorba en la piel. Y les juro que esto, cuando se rasuren, sea mucho más fácil y muy suave y se van a cortar menos. Primeramente, si vas a usar un rastrillo, trata de hacerlo suave. Bueno, no tan suave. O sea, lentamente me refiero. Y traten de hacerlo por todas las direcciones. Hacia abajo, hacia arriba, a diagonal. Así. Y así. Y traten de hacerlo suavemente para que no se vayan a lastimar y para que no les salgan cortaduras. Si pueden extender poquito la piel, así de la axila. Este, es más fácil agarrar todos los pelitos y cada puntito de pelo y no se les vaya a ir ni uno. Y para el área del bikini, haz de cuenta que estas son las piernas. Este, traten de hacerlo así de lado. Así que lentamente, en forma así como media diagonal. De adentro hacia afuera. Y a veces, por ejemplo, la parte de adentro, háganle así. Y ya, este, cuando se salgan de bañar, este, traten de no... Con la toalla, cuando se vayan a secar, no le hagan así. Séquense de esta manera. Agarren la toalla y háganle así. No le hagan así, porque esto les puede como que... Si están muy sensibles, porque mucha gente tiene la piel muy sensible, les puede lastimar y les deja la piel roja. Así que séquense de esta manera. ¿Ok? Y después de que hagan esto, pónganse mucha crema, este... Igual, si quieren cosa, algo natural, usen aceite de coco. Ya sé que digo mucho aceite de coco, pero la verdad es que... Es una maravilla el aceite de coco. Les juro que les va a dejar la piel. Si usaron el aceite para rasurarse y después ponerse aún más... ¡Oh! Su piel se va a ver bellísima y brillante y hermosa. Muy, muy bonita. Ahora, les voy a enseñar lo que yo hago. Yo... Es muy raro que use esta cosa. Casi no la uso. Este... A veces sí, a veces no. Pero... Yo uso este aparatito de aquí. Esto es un epilator. Y esto lo que hace es arrancar los vellitos de raíz. Y este es el segundo que he comprado, porque el otro me lo compré cuando tenía como 17 años y apenas lo tiré porque se me descompuso. Pero compré uno nuevo y así es como se ve. No puedes quitar esto. Este... Tiene que estar conectado para que prenda. Dejen enseñarles para que más o menos tengan una idea de cómo funciona. Listo. Va a hacer mucho ruido. Este... Tiene dos velocidades. La verdad es de que al principio sí... Sí... Como que... Cala. Cala poquí... No duele. Sí, a muchas personas si eres de piel sensible sí te va a doler. Pero... I mean... Te aguantas vara. Como dicen en México. Aguanta vara. Y ya la siguiente vez. O la tercera. O cuarta vez que ya te depiles otra vez con esto. Ya no les va a doler. Nomás se van a sentir como... Piquetitos. Así como si te estuvieran agarrando... Haciendo como pinches. Así. No sé cómo se... Estás pellizquitos. Así es como se siente. De hecho. No más que en un área bastante grande. Depende de qué área escojas. Y yo uso este principalmente en mis piernas. En mis axilas. Y en el área del bikini. Y les juro que esto me dura como... Dos a tres semanas. Y vuelvo a crecer el vellito. Imagínense no rasurarse por dos o tres semanas. Esto les ahorra muchísimo tiempo. Yo por eso les súper mega recomiendo este aparatito de aquí. Ahí les va un tip muy importante. En tiempos de calor, el vello crece menos. Y cuando hace frío, el cabello crece más rápido. Porque el cuerpo está tratando de mantenerse calientito. Y por lo tanto, el cabello crece porque el cabello te mantiene calientito. Y no, este... Yo lo noté y quise ver si era cierto. Y sí es cierto. Los vellitos crecían más rápido. Y les juro que cada semana ya se veía el cabellito bastante largo. Y así, pero me acaba de depilar. No hace ni una semana y otra vez. Qué raro. Pero es porque cuando te da frío, el vello crece más rápido. Esto lo he usado desde que tengo 17 años. Pregúntenme cuántas veces he usado un rastrillo. La verdad es que esto casi lo tengo de adorno en mi baño. Esto tengo como dos años conmigo de que no me lo acabo. De que casi no lo uso. Pueden conseguir uno de estos. Les va a cambiar la vida. Van a sufrir poquito, pero les juro que después ya no les va a doler. Quizá las primeras dos, tres veces sí se vayan a sentir como que... Oh, es que ya no quiero, ya no quiero. Aguántense poquito. Si eres mamá, agárrense un día... ¿Qué será? ¿Unos 10 minutos? Yo tardo más o menos como 10 minutos en mis dos axilas, en todas mis piernas y en el área del bikini. 10 minutos y por dos semanas. Creo que me ahorro bastante tiempo. Si no has hecho esto nunca, te recomiendo primero que exfolies tu piel y después uses esto para jalar los vellitos. También lo que puedes hacer es al momento de quitarte unos, apágalo y luego hazte así, como que apachurra. Como date palmadita. O te puedes poner hielo si de plano te duele bastante. Pero en fin chicos, espero que les haya ayudado muchísimo, muchísimo este video. Si tienen cualquier pregunta, déjenmelo saber en los comentarios de abajo. Yo con mucho gusto les respondo. Y los veo en el siguiente video. Adiós.